Así que me quedé aquí Chale Otra vez A detectar Eso que Que es distinto Vamos a drogarnos un ratito Vamos a tratar de detectar Aquello que no Que no es lo mismo, que no es distinto Azul 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 No 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 Chale ¿Qué es lo que tengo que detectar? Escudos Escudo, escudo 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 Muertos Nada Números Nada Aquí hay un escudo Aquí hay otro escudo No, no hay otro escudo Nada más es el mismo escudo Escudo azul Escudo Escudo de cruz Escudo de cruz Pero entonces, ¿cuáles son los...? ¿Cuáles? 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 ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que lo hace diferente? No sé qué es lo que lo hace diferente, no puedo identificar. Números, no. Escudos atravesados, no. Número de escudos, no. Tampoco, cuatro, aquí dos escudos. Aquí no hay escudo. Aquí tampoco hay escudo. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues no creo que voy a poder. Estoy completamente perdido. No sé... Todos son los mismos, las mismas figuras creo, ¿no? No, esa es una mujer. A ver... Ese es su nombre. Creo que es lo mismo. Este es una mujer. Otra mujer. Y un hombre. Mujer. 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 Ah, sí, ahí estaba. Primero las mujeres. Claro. Claro que sí. Primero las mujeres. Sí, claro. Primero las mujeres. Primero las mujeres. Primero las mujeres. Primero las mujeres. Primero las mujeres.